La dama que cuida de Kerem, tras su preocupante salud, aseguran que Kerem Bursen contrajo un desconocido virus. Todo es incertidumbre sobre el estado de salud de Kerem, desde que los fanáticos del actor alertaron a toda la comunidad que lo sigue que era víctima de una extraña dolencia generada por un agente infeccioso. Según un perfil de Twitter que sigue de cerca los pasos del protagonista de Jakobsen, lo que pasa si te enamoras. Aseguraron algo sumamente preocupante para todos aquellos que quieren al artista. Está enfermo contrajo un virus, por lo que lo hospitalizaron. También tenía fiebre. En este contexto, Kerem Bursen se vio obligado a poner un parate en todas sus obligaciones laborales para atender su estado médico. Ante esto, el sitio de Bursen aseveró. Debido a que no le bajaba la fiebre, Kerem debió estar internado en el Hospital Light luego de que se le detectara una infección en su organismo. Por esta razón, se despertaron todas las alarmas entre sus adeptos quienes siguieron el minuto a minuto la evolución del cuadro. Como era de esperarse, Kerem Bursen sabe la perfección que su imagen pública tiene un peso de magnitud, por lo que quiso llevar tranquilidad. Aunque, combinando un sentido mensaje de agradecimiento, si bien el dramaturgo no suele brindar detalles de su vida privada, algunas imágenes que comparte en sus redes sociales hablan por sí solas. En otras palabras, subió una instantánea a sus historias de 24 horas en la que destacó un presente que le hizo una misteriosa dama. El sanador obsequio para Kerem. Ante cualquier tipo de malestar, es frecuente que las personas recurran a los productos naturales. Por este motivo, Kerem Bursen recibió un sanador pronto que tiene cualidades sanadoras. Deja que la miel sea curativa, regresó el escrito que compartió. Además, se enseñó orgulloso del cuidado no solo por parte de los profesionales de la salud, sino también de Eva, una muchacha aficionada al cine y a las producciones audiovisuales, que tuvo el privilegio que hacerle llegar este presente a su ídolo.